bienvenidos al sofá el programa más cómodo y divertido de todo panamá el último del año parece mentira que el último del año verdad vamos a hablar bastante 25 momentos que sucedieron este año cuál es el primero Luis Carlos bueno vamos a comenzar con viña del mar nuestros representantes en viña del mar ya como ustedes saben fueron margarita enríquez y mister seik de este último queremos hablar un poco más por la polémica que se encendió en viña del mar porque le tocó cantar la chama está en todo el problema que hubo con los venezolanos por este tipo por esta canción bueno y tercer le tocó cantar la chama no le fue muy bien lo de la puntuación pero bueno hizo su papel allá en viña del mar y bueno y al final le pidió disculpas de verdad también de lo curioso aquí es que ok lo invitan a viña del mar a cantar la chama una canción controversial que habla de los venezolanos que es se entiende como la gente lo quiere entender el problema es que la producción tomó la canción no fue que él no fue él no la eligió de viña le dijeron que esa era la canción y que esa es la que tenía que cantar y él si quería participar tenía que cantar con esa canción siguiente escándalo votan a dundunzúa del municipio de colón por intentar agredir a una compañera con arma blanca actualmente la vemos a ella hablando de dios alabando y contando chistes siguiente escándalo luis carlos bueno y otro de los de los de las escándalos de este año o de la destacado de este año fue la de la mamá del fallecido trapero kevin fred kevin fred no que acusó a osuna de ser el supuesto asesino de su hijo bueno todo este cándalo pues terminó con el pago de 50 mil dólares por parte de la artista a la a la mamá al fallecido para que no difundiera su vídeo íntimo recordemos que salió a la luz si un supuesto vídeo pornográfico supuesto no él aclaró que realmente él lo hizo en momentos difíciles osuna realmente participó un vídeo porno gay lo que pasa es que ha quedado como es interrogante realmente osuna mandó a matar al trapero tal vez lo sabremos tal vez otro momento interesante en este 2019 fue el de ro el de rosa y su planilla verdad que supuestamente pertenece a la planilla de una diputada carlos y cómo no recordar la participación de panameños como margarita enríquez la guantú rosa montezuma etcétera en el carnaval de río de janeiro recordemos que la escuela de samba está su desah logró el primer lugar de la serie del carnaval con una alegoría denominada la fe emerge de las aguas inspirada en el cristo negro de portobello oye qué bien sí excelente todo para más pendiente en ese carnaval de río quién es la reina del reggaetón bueno esa es la pregunta que le hacemos a ustedes quién es la reina del reggaetón bueno este año otra destacada fue la polémica entre anuel aa y la que muchos consideran la reina del reggaetón la que muchos no la que es la que anuel aa se atrevió a insinuar que su pareja carol y es la reina del reggaetón pero mira lo que le respondió la queen será que tengo yo que recordarte de dónde vengo juli cagao tú tienes tú no quieres cruzarte con la reina imagínate eso hoy les carlos también este año salón de la tv álvaro alvarado luís casis y carolina de mentir exacto por diferentes razones verdad álvaro alvarado se retiró para sus asuntos privados luís casis dio el salto a la política y carolina mente pues no sé bueno en su reemplazo llegó rosa montezuma y otra que también entró fue yo maxi la ex reina de belleza que entró a un canal por ahí luís carlos también este año tuvimos muchas embarazadas mira te menciono ana lorena que está con romelito facundo y grace de calle 7 la teacher fergie vergara neca prila julia honis con bk y la bella diputada génesis arjona felicidades felicidades y hace como embarazos también hubo casamientos este año verdad cuéntame gladys brandao la bellísima gladys brandao fue una de la que se casó este año ingres de casa aunque ya estaba casada por lo civil pues lo hizo la parte religiosa este año con su esposo pero aparte de casamiento también hubo pedidas de manos la de sarabello la de gaby garrido la de aurelio tamayo y léry bet solís oye pero también los que se dejaron margarita enríquez y lucho terminaron esa relación así es el joan y alan también rompieron palitos bastante estable bueno los programas del año regreso vive la música para muchos buenos sin mucha gloria y tampoco con pena pero llegaron llegó y pasó para muchos bueno tu cara me suena siguió siendo un programa bastante de buen rating no como como no como olvidar a la tigresa del oriente y las risas como la vamos a olvidar si tú conversando con ella verdad y yo me llamo así que a estos dos últimos programas pretenden regresar en el próximo 2020 oye internacional miley cyrus se separó de de su esposo lyon ocho meses después del matrimonio y luego todo fue por un romance fugaz con la amiga con la caitlin carner actualmente está con cody simpson y como olvidar la boda justin bieber con hailey de verdad que fue muy bonito muy bonito y así como hubo bodas y hubo todo esto también hubo transformaciones que la gente se fue una parte que guau que esta vez ya no es ella verdad y una de ellas fue adivina quién la pantera giovanni ben la transformación de giovanni fue una de las más comentadas del año pero ella no fue la única la talentosa cantante carlienis también fue una de las que hizo las transformaciones del año así que estas fueron dos de las que más llamaron la atención pero también llamaron la atención las que se operaron está la fuchita en yuri y edgar carolina es de hello y anarquéis pero aquí hay una noticia referente a las cirugías la fiscalía de colombia imputó por el supuesto delito de falsedad ideológica documento privado y fraude procesal a 8 médicos que habían adquirido títulos falsos en brasil para realizar procedimientos en colombia entre ellos a giovanni cortez el mismo que operó a anjuri suanita tiana y a yedgar bueno entre las destacadas el año también tuvo momentos bastante trágicos verdad de figuras importantes del ámbito internacional entre ellas walter mercado josé josé uno de tus cantantes favoritos camilo sexto y la gran reina de las telenovelas di gonzález fueron luces que se apagaron durante este 2019 que causaron bastante pesar a nivel internacional los desnudos del año en panamá y también afuera tenemos a windy girl que dice ella que por primera vez se desnudó en público un desnudo allí artístico ella se tapó sus partes íntimas otro fue el de anjuri que ya si no se tapó las aureolas de los pezones y el el desnudo protesta de la chilena monlafer bueno y uno y una de las que nos llena como así como de regocijo ocurrió este año una buenísima noticia ese año fue la de maricela moreno ahora que venció al cáncer durante este 2019 recordemos la entrevista que ya nos concedió en exclusiva al sofá y para verdad que para nosotros y para menos que mucha gente en panamá es de un verdadero excelente noticia durante este 2019 excelente hoy otra buena noticia fue el ascenso a la cúspide a la cúspide de el peluche el cantante es el cantante panameño que es verdad que meteórico bueno ya venía desde el final de año pasó pero este año ha sido el despegue total del peluche lo triste es que bueno que ha estado nominado a varios premios pero no se le ha tomado en cuenta todavía exactamente pero por ahí muchos están seguro que por ahí viene que más bueno este año pues no no podía dejar de faltar señorita para nada fue un año entre belleza y polémica verdad mire eliezer mire eliezer su barrio su barriguita como lo de comentar bueno no no fue como quien dice muy bien en los principales concursos internacionales no no se figuró si desde el aspecto de quedar entre final final finalista pero si se notó una destacada participación de mire eliezer eso hay que reconocerlo así es ella representó también a los inmigrantes oye otra cosa curiosa es que por primera vez mis mundo mis universo mis usa mis américa mis team usa todas las ganadoras son mujeres negras y creo que hace muchos años que no ocurría algo similar bueno este 2019 será recordado entre otras cosas por eso bueno un festival festival internacional de cine de panamá cada cada año viene consolidándose cada vez más y este año no fue la excepción tuve una invitada bien especial que tú la entrevistaste y alixaparicio y alixaparicio estuvo con nosotros en elix panamá bueno y es preparándonos para el panamá 2020 así que dios primero también lo tendremos aquí en el sofá otra nota y que seguro muy pronto hará boom es que el carnaval al fin al parecer tiene dos calles pero siempre existe como la controversia de la tercera calle en turno no exactamente el año pasado bueno este año que terminó que termina ya como que se vino 60 por primera vez los de la dos calles hubo un conato de que siempre iba a salir una tercera pero bueno se quedaron con las dos bueno para todo vislumbra que para el 2020 serán nuevamente dos calles bueno y una noticia lamentable de verdad es la las dos aprehensiones de cantantes del patio una de ellas fue el cantante yemil quien se le acusó supuestamente de maltrato y privación de libertad ahora tiene que notificarse los días 15 y 30 de cada mes no dar entrevistas no acercarse a la víctima ni llamarla lo curioso es que hace poco surgió una información de que aparente supuestamente el cantante estuvo en la playa con la chica que lo estaba denunciando entonces triste noticia para el espectáculo panameño y dice que tiene novia nueva también hay una novia por ahí un vídeo una lengua una cosa horrible espantosa otro fue el cantante tachi que sigue en prisión verdad si tachi sigue en prisión se le reafirmó su la medida que ya tenía y bueno esperar a ver qué viene para el tachi en el 2020 no otro evento inicio prácticamente inicio del año ahora la jmj acaparó la mirada del mundo y también de por supuesto aquí en panamá con la presencia del del papá francisco verdad pero hubo un algo curioso en esa jmj celebración de la jmj que llamó muchísimo la atención y tuvo que ver con los patrones de la cumbia más bien con sandra sandoval que pasó hay que el baile al sacerdote a la coneja al sacerdote bueno eso fue algo una de las cosas que llamó muchísimo la atención a inicios de la jmj en enero pasado y bueno fue una no vamos a decir que fue lo que remarcó la jmj pero sí llamó mucho la atención en ese evento internacional bueno destacando también que fue un evento que unió a católicos y no católicos no católicos exactamente fue una fiesta universal de verdad con mucha juventud de aquí en panamá y de verdad que fue un evento muy positivo mucho 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 ambiente artístico también así es número 24 ya casi en la recta el boss afirmó con sony music y aquí firmó con dis con la disquera de farruco de verdad que excelente excelente para ambos ambos son talentos panameños y ojalá en este 2020 vemos muchas cosas buenas de ellos cuál es la última bueno este año varias caras de la tv la música entraron al gobierno con cargo dentro de ellos verdad una de ellas pues margarita enriquez karen peralta suan y tatiana de la nipresilla paul mcdonald's entre otros oye me equivoqué falta una los conciertos los mejores conciertos del año así eso no nos podíamos perder porque ahí estuvimos ahora en casi todos vamos a aclarar que esto es según la periodista evelyn viscaíno exacto ella cuenta que los mejores fueron mar anthony juan luis guerra daddy yankee chayán y el evento del show y se mudó a panamá donde estuvieron y vicuín don omar y tengo calderón estuvo la verdadera reina de verdad que fue un buen resumen pero vamos a dejarlo ahora con los mejores momentos del sofá en este 2019 por lo que báilame ah síchame báile me bailan me balan me a si que baila me bailan me bajan me a afro vida en shadow calyx o ese movimiento activa me distinto tú lo tienes esto tiene los números vamos con sabes que a ti vemos nos vamos todos a robar aquí nada va a pasar soy un nuevo criminal de esos que en su casa está huye huye que bien es el coro por ahí mira jace me vas a improvisar sobre una chica que te quiere copiar tu flow está que son bien copio nada más que tú le vas a cantar chicas bueno puede ser la siguiente dice este flow no tiene tratamiento lo siento aunque más de una tan haciendo el intento de copiar el virus que lo está carcomiendo mientras tanto yo sigo creciendo y creciendo a ver cómo enamoraste a tu pareja la vida lo bueno la verdad fue invención de mi friend te ayudaron me ayudó bueno me ayudó y me asustó porque me decidí que echa el matrimonio con ella de que si quiere que le diga yo no no hagas eso que pero te resulta esa estrategia adivinen y quién nadie mejor que mi propio hermano para que haga conmigo la presentación del día de hoy como estas hermanito bien 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 culpule hermano y la verdad no lo quería así que ahora y la pide music rapide music conoció una chica linda por coclecle ella no sabía ni move ven duro mami vamos a someter yo sé que tú quieres te bebé cachetero sucio bubalú y ella tiene la pin y en hd rapide music rapide music rapide music y la otra como es muchos dicen que esta relación no funciona buscando la casualidad de nuestro amor quiero que me contestes una pregunta nada más con toda la sinceridad que hay en tu corazón dime si siente que es amor artificial rapide music rapide music quiere privilegios quiere que la lleven a cena y que la traten con respeto quiere que la lleven de la mano tan solo un momento y eso no se puede no que vaya no se puede no sé por qué me tratas así mi amor te doy lo que tú quieres me rompe el corazón no sé por qué me tratas así mi amor no no me tienes en la escuridad pretendes que me quieres sabiendo que no es verdad tu forma bipolar a mí me va a matar no sé por qué me tratas así mamá no no y efectivamente se lo pregunté y le dije que se siente ser el papá de todos los hijos del mundo él te comprendió por supuesto porque es un chiste que claro porque él lo sabe él ha contestado muchas cosas sobre eso y su respuesta fue ay tengo una lista larga lo aceptó y reidísimo ofi 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 o que están en casa esta toma la hemos hecho 44 veces porque él no se sabe el nombre del huevo se dice se me olvidaba ofi no crean que esto es discos corridos exacto no se me desanime bien lo podemos pasar porque yo quiero quedarme soltera quiero hacer todo lo que yo quiera Yo dependo de mi cartera No tengo que pedirle a nadie nada ¡Excelente! ¿Cómo lo haces? Te voy a demandar Te voy a demandar Yo quería ser el protagonista solo Bebé, yo voy a cantarte como Rocola Pa' que mueva tu cuerpo de Coca-Cola Se ve que no le gusto, pues no me para volar Entonces, guarita, le me descontrola Que tú a mí me rechaces cuando yo me alborote Eso no significa que yo no te provoque Si tan solo pudiera tenerte toda la noche Entonces tendría mi vida solo un toque Un toque Un toque Permíteme tocarte, bebé Yo era un bandolero y cambié Permíteme tocarte, bebé No ves que ya la metra dejé Permíteme tocarte Permíteme tocarte, bebé Permíteme tocarte Permíteme Muchas gracias amigos, un placer tenerlos por acá Gracias, gracias Ellos empiezan a buscar el bus Y en eso hacen un cambio de ritmo Se van a sedentar el bus Y yo quedé con él de espalda Así que traté de adelantármelo Para que grabarlo de frente Y en eso obviamente Bueno, el piso estaba un poco mojado Y yo me deslicé en realidad Me deslicé ¿Tú te imaginabas que una caída Se iba a volver tan viral Lo que se volvió la euforia de gente? Me contaban que dice que hasta gente Que tenía años que no te escribía Te escribió Increíblemente, Luis Carlos, la verdad que Yo tenía personas que hasta que tenía como 10 años Que no me escribían Gente que en el extranjero Mi familia en las tablas O sea, gente que no tienes que imaginar Que me escribía Pero yo lo tomé una toma de verdad Que en forma de jocosa ¿Por qué me comí esa comida? ¿Estás bien? Bien, bien, tú bien, tú bien Estamos de grabar el programa Ya son las 2 de la tarde ¿Te sientes bien? ¿En serio? Sí, estoy bien Un rato salgo Ya voy Baby, I've been losing sleep Thinking about things you should do with me Baby, can we end this war? It doesn't really matter who begun Lately you've been hard to reach I know it's not purposely Baby, I worked so hard Can't you see that it's breaking us apart? Tal vez no tenga en mi mesa La mejor comida de Navidad Pero tengo a la mujer que amo A mi familia que es mi felicidad Y me siento Tan bendecido De que estés Al lado mío Y me siento Tan bendecido Al compartir Con mis hijos Bueno, llegamos al final del 2019 Siento mucha nostalgia Porque un año que se fue Creo que ha sido un año bastante positivo Ajá Sí, bastante nostalgia ¿Qué tienes ahí? Oye, es que nosotros Bueno Dime qué tienes allí Vamos a brindar Vamos a brindar Ah, bueno Vamos a brindar por el año que se va Y por el año que viene Que de seguro será mucho mejor Que el que se va Así que ¿Qué le decimos a nuestros amigos? Así es Luis De verdad que estamos muy agradecidos Con las personas que nos han visto Por los buenos comentarios También por los malos comentarios Que nos han ayudado a crecer Y bueno Esperen pronto de nosotros Verdad que aquí No termina esto Y de verdad En el 2020 venimos con innovaciones Venimos picantes y fuertes Y más cómodos Y más divertidos como siempre Y bueno Feliz año nuevo Feliz año nuevo Feliz 2020 Y los esperamos muy pronto Feliz año nuevo